Dani, andás por ahí, ¿está o no está? Bueno, está llegando. ¿Está llegando? Aquí estamos. Ahí está. Aquí estamos, sí. Estamos con Eli, que es de la cultural, es la referente un poco de este evento solidario que se está realizando aquí. Bienvenida, Eli. No, gracias a ustedes por estar acá, que la verdad que esto nos ayuda muchísimo más a recaudar el dinero que se necesita para andar. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo surgió la idea un poco de poder ayudar a la gente a andar y participar aquí de la música del pueblo? La idea surge de las inquietudes que tiene, en realidad nosotros somos un poco inquietos, no nos gusta quedarnos quietos, así que nos enteramos de la problemática de andar y salimos enseguida a tratar de organizar un evento. Bueno, ahí nos enteramos del segmento de la música del pueblo, así que enseguida hicimos contacto, ya lo habíamos visto en Tolosa, así que, bien, por eso gracias a ustedes, la verdad que sin ustedes capaz no hubiera sido posible. Bien, recordemos entonces qué es lo que necesita la cultural junto con andar para cerrar aquí un poco este evento y que sigan recaudando. Bueno, lo que necesitan dar es dinero porque en realidad no llegan con las cuentas todos los meses, así que la idea nuestra más que nada es resaltar la campaña de socios, bueno y después acá cantina y bonas contribución, pero más que nada resaltar la campaña de socios que es lo que se sostiene en el tiempo. Muy bien, Elice, que tenés aquí también un regalito que rápidamente lo vamos a mostrar. Es para los chicos que tomen, para Laura y Nico que tomen mate en el estudio. Había que renovar el mate en el piso, muchachos, y acá va de la cultural un mate precioso, agradecemos a quien lo haya hecho porque es muy lindo, muchas gracias. Los mates son de Lucrecia, una compañera también que nos ayuda y nos apoya muchísimo. Gracias, Eli, un placer y mucha suerte, ojalá que sigan recaudando mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, este evento tiene todos los géneros, rock, tuvimos melódico, tuvimos folclore y en este caso tenemos reggae porque se va a presentar en este momento viento rítmico de la mano de Alfredo y de Marina van a hacer el tema belleza y lo escuchamos todos a través de la televisión pública. Mirá. Me abrazaste y me diste tu cariño. 3, 4. A veces precisamos de una ayuda Para ver la belleza alrededor O pa' cada día a día Por el hecho de tener Más en cuenta la materia Que la salud de nuestro ser Y nos prendemos con la oferta Del efímero placer Que nos conduce a un lugar seco Carenciado de saber Más me diste tu cariño La lluvia cae entonces y revela Las bellezas de este mundo equilibrado Despierta la conciencia Los colores son más vivos Todo esto que sentimos